Este es el árbitro de la sana distancia. Se encuentra en Túnez. A ver si nos lo traen. Saca la tarjeta roja a quienes estén a menos de un metro de distancia. Lanza advertencias con su silbato y tarjeta amarilla para aquellos que podrían violar el distanciamiento social. Esto es que a este árbitro lo deberíamos de llevar todas estas filas que hacen. Yo les he mostrado imágenes, los que van a aplicar para tener trabajo en el IMSS y ellos mismos son los primeros en no buscar la sana distancia. ¿Qué cosas? ¿Qué estamos viendo? Le digo lo impensable en México. Pero esto es allá en Túnez, pero está buenazo. Deberíamos tener árbitros de sana distancia también aquí en nuestro país.